Gracias Señor, Tú eres nuestro Señor Torra fuerte es el nombre del Señor Torra fuerte es el nombre del Señor A Él correrá el justo y levantado será A Él correrá el justo y levantado será Torra fuerte es el nombre del Señor Torra fuerte es el nombre del Señor A Él correrá el justo y levantado será A Él correrá el justo y levantado será Torra fuerte es el nombre del Señor 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 Torre fuerte es el nombre del Señor Torre fuerte es el nombre del Señor Torre fuerte es el nombre del Señor A Él correrá el justo Y levantado será 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 Torre fuerte es el nombre del Señor 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 Tu Torre fuerte es el nombre del Señor Torre fuerte es el nombre del Señor Torre fuerte es el nombre del Señor